Capítulo con contratiempos y con contrapuntos, lo vas a ver, porque arrancamos con dos vinos de un vinito del Valle de Colchagua, Carmener y Cabernet Soñón, que están muy buenos y no los conocías probablemente. Después nos vamos a un fail, un fail por hacerle caso a las redes sociales. Tratamos de replicar uno de los virales y no salió tan bien, pero eso nos da la oportunidad de volver a creer en todo esto. Y cerramos con un cóctel delicioso hecho con Citadel, ese gin francés que tanto te gusta. Es una versión batida con un jugo de betarragas que está increíble. ¡Así arranca! Vino Tapas Cocktails. ¡Ya! La fruta rica y marcada con personalidad del Valle de Colchagua está acá en estos dos vinitos, que es un vinito, pero en verdad son dos, que son el Cabernet Soñón y el Carmener o la sepa de Carmener. Ambas versiones las vamos a tratar aquí. Vamos a partir entonces con el Carmener, porque es un vino en general. Como siempre he dicho, la sede es más baja, un cuerpo un poco más sutil, más delgadito. Y esas notas frutales bien marcaditas, con menos peso, entonces conviene partir ir de menos a más. Bueno, siempre el carácter varietal se agradece, ¿no? Que tenga una fruta bien definida y con estas características típicas del Carmener. Es lo que acabo de decir, con esa fruta roja rica, algo también de pimentón, en este caso un pimentón más asado. Una boca frutada, hay una madera detrás bien cálida, pero sutil también, no es invasiva. Se acopla de buena forma a esta fruta y es obviamente un vino que yo creo que va a ir, creo que vamos a ver después, bastante bien. Ganó 90 puntos en la guía de Escorchados, que bastante buen, bien puntuada. Esto sería en un concurso como una medalla de oro en el fondo. Segundo vino, también un vinito, también línea reserva, pero Cabernet Sauvignon. Acá en el Cabernet Sauvignon hay fruta un poco más mixta, ¿verdad? Es una fruta, cuando digo mixta, un poco roja, negra, ¿cierto? Imagínate, guindas, frutillas, frambuesas, eso sería la fruta roja. Y frutas negras, arándanos, moras, por ahí. Lo mismo en la boca, añadir quizás una nota de tabaco, un tabaco rubio, bien rica. También vino muy bien integrado, la madera está ahí bien puesta, la fruta, por supuesto, domina, pero está bien acompañada. Un vino que no es largo en boca, pero un vino fácil. Son estos típicos vinos que no te exigen demasiado. No necesitas ser un experto para probar tus vinos, para disfrutarlos. No necesitas tampoco pensarlos mucho. No son vinos intelectuales, ni vinos enredados. Es un vino muy simple, directo. Salud por un minuto. Lo vamos a tapear. Vamos a hacer una receta que no es mía, que he visto en redes. Se ha hecho viral. Esto es un viral que vi en las redes. Me pareció muy interesante mostrárselos, que básicamente es una masita. Esto es una masa filo, en este caso con semillas de chía y también de sésamo. Y con algunas hierbas. Acá tenemos cebollín, tenemos albahaca fresca. Especias y termina con un poco de huevo. Por supuesto, sal lobos rosada del Himalaya, que va a potenciar todos los sabores. Del paso a paso, la receta aquí. Ok, tenemos entonces esta masa filo, que en realidad es bastante más gruesa de lo normal, estoy viendo. Pero es una masita que ya viene lista. Lo que yo había visto en redes, en realidad eran masas cuadradas. Pero ya que tenemos esto en redondo, vamos a hacer una división acá. Vámonos, masas de este tamaño aproximadamente, incluso las podemos hacer más chiquititas. Por ejemplo, triángulos así. Entonces lo que vamos a ir haciendo es armar el relleno acá abajo. Ya, y ponerlo luego arriba. Vamos a armar basecitas. Acá las bases, las cuatro bases, con un poco de aceite de oliva. Ponemos una base ahí. Luego, acheto balsámico. Acá está más difícil porque hay que ser más preciso. Muy poquitito. En cada una. Sal lobos de las líneas colecciones. Sal rosada del Himalaya. Sal en cada una. Pimienta fresca. Sobello y en la parte verde, primero picado finito. De ahí, en la parte verde. Truc, tru, 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 tru. Estos cobollitos, que son estas flores de albahaca, que están buenísimas. Vamos a poner el queso crema. ¿Ya? El queso crema va acá. Entonces vamos a poner el queso crema aquí en esta parte. Hacemos uno acá. Encimita. La típica pincelada. Esta es como la pincelada de huevo para el colorcito. Esto con tenor ayuda un poco. No tanto en verdad. Pero ayuda a sellarlo un poquitito. A 185 grados. Lo vamos a mojar hasta que dore. Y está listo. Nivel intermedio. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Mira. Ahí está, mi bonito. Mira, la verdad, para ser honesto, que eran más planas de lo que yo pensaba. La masa está buena. Tengan en cuenta, acá, el error que cometí fue que se iba a hacer masas muy grandes y rellenos muy agotados, porque pensaba que se iba a salir. Entonces, quizás meterle un poco más de relleno sería mejor, porque esto es un poco de ser más. Anda vale. Un sabor, está rico. Y esto, con el vinito que probamos antes, un vinito carmenero. Y esto, con el vinito que se va a mandar bastante bien. ¡Adiós! 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 y vamos a hacer un batido primero en seco. Tres onzas de Citadel, acá están abajo, después otras tres onzas de este jugo de Betapara. Una onza de este licor, Mitre Truth de Elderflower o de Flores de Sauco, que le va a dar dulzor también y una nota aromática muy linda, también densidad en boca. Tres a cuatro gotitas de este emulsionante que ves acá, que es extraordinario, le dice Magic Velvet y es en base a un producto del reino vegetal que es extracto de Kijai y eso le da mucha espuma y reemplaza de manera bastante notable e inocua a, por ejemplo, la albúmina o la clara de huevo. ¡Sin ruido! ¡Mirad! Ya estamos tomando una espuma bien bonita. Entonces ahora va el hielo y ahí sí hacemos la magia. No vamos a necesitar enfriar nuestro vaso final. ¿Por qué? Porque vamos a meter dentro de eso un hielo Collins, que es el hielo largo que se usa normalmente para este tipo de vaso, tipo highball, que es especial. Va a enfriar de principio a fin. Es de estos hielos que vienen ya listos de fábrica, hechos por nuestros amigos de Iceman. Son hielos transparentes, preciosos. No tengo ni siquiera que manipularlos. Vamos a sacar también con la cuchara imperial algunas de estas ganadas. Vamos a salir. Ahí directo el vaso de servicio. Y aquí. Vamos. Al final, vamos. Unos. 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 Como decoración. Es precioso. Muy vivo. Y te aseguro que es más refrescante y elegante. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Oh, qué rico! Me encanta lo que pasa con la parte frutal del jugo de Tarraga. Pero además con la parte floral del licor de Sauco. No necesitas ni siquiera algún cítrico entremedio. Es muy sutil y muy rico. Y el fondo de Gin Citadel, que es un gin elegante, con una fuerza más alcohólica importante. 44 grados. Aunque no se nota, digamos, porque está muy bien balanceado. Pero son esos 44 grados alcohólicos que le dan la estructura suficiente para soportar toda esta otra información. Está buenísimo. Y obviamente esas granadas ahí, después te las puedes comer al final. Te vas a aportar quizás una cierta nota de... Así es. Tremendo. Tremendo. Y así termina un nuevo capítulo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda comentar, darle like y suscribirte. Y activar la campanita también que está ahí. Para que te avise que todos los jueves estamos 17 horas en punto con un nuevo capítulo de Dinos Tapas Cocktails. Así es que, con este tremendo Citadel, nos vemos próximos jueves, próxima semana. Chocala. Chocala. Chocala.